Vamos comenzando este enfrentamiento que es Frijolito contra Resolute Mel Antes doble Mel Vamos este enfrentamiento Parece ser que la tendencia de Blade de cambiar el tag está funcionando Porque aquí ya Kaizen se cambió a Peter que antes era Senkai Y ahorita Resolute Mel era doble Mel Entonces que bonito video mío casi se la lleva Y en cero Casi le consigue un Ciro Tudetto Que triste que se obtiene el tío Eso estuvo feo Aquí Frijol demostrándonos una vez más que personajes un poquito no tan vistos en torneo Si son viables Si son viables Mira el Dr. Mario pues la verdad si está complicado sacarla con el Dr. pero Mira una vez más Y otra vez se lo llevó No está preparado para poder enfrentarte contra el Dr. B Yo creo que ya no va a elegir la opción de poder bajar por él No, 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 yo creo que no le conviene porque Sí, ya Bien, ya le funcionó Fue peligroso porque Bueno, no se hubiera muerto Está en cero Está en cero Pero pues lo hubiera Pero sí lo consiguió Yo creo que ya se siente realizado en este momento Hubiera sido así como de No Que backer, backer Qué bonito forward Buscando el Air 2H así adentro Uy Pensé que le iba a pegar el Fer Le intentó conseguir el Early Kill Fer Qué rico Muy buen rid Qué buena lectura Por doble ML Bueno, resolute ML ML aquí reseteando una vez más el juego Y ahora estamos un poquito más parejos Un poquito más parejos Dash Attack F-Tilt Qué bonito Muy bien uso de sus movimientos Lo suficientemente lejos Dios mío ¿Qué fue eso? Esto es No Pero ese Downer Smash ¿Qué le pasa a Frijolito? Dios mío Por favor ¿Qué está pasando? No manches Qué fuerte Sí Estuvo muy 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 fuertillo Muy 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 fuerte Sí No manches Qué fuerte Estuvo Arriesgado De cierta manera Arriesgado Porque ya le habían reseteado el juego Se quedará Sí se quedó con el Doctor Se quedó con el Doctor Tenemos una vez más Doctor Mario contra Mario Las dos stocks Las dos primeras stocks Fueron Extrañas Yo creo que En este momento Va a jugar un poco más tranquilo Doblemente Sí porque Yo creo que no se lo hubiera No se lo esperaba Yo creo que nadie se lo hubiera esperado Que lo hubiera pegado con el OP Y lo hubiera matado de esa manera Pero bueno Regresamos con el juego ¿Ok? Down Tilde Y Edmarsh no conecta Y Le rompe el combo ¿Qué pedazo? Extraño Down Tilde Up B Ya sabemos que como el Doctor Está buffeado Ya es posible Eso Upper Upper Ya saben Mario Con las cadenas de Upper ¿Qué confines tiene ahora Doctor Mario? Down Tilde Up B Down Tilde Up B ¿Es true? Sí, sí es true Está chido Está chido Pero mata muy rápido No manches Triste Emel Se ha adherido a este mapa Principalmente por Kalos Porque pues Tiene Tiene la posibilidad De poder hacer su Wild Jump Y aquí Free Hall Jugando de una manera Muy Muy segura Con el Doctor Es muy difícil Ver al Doctor Muy buen Downer Up Smash Intenta conseguirle ese Downer Una vez más No 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 fue Back Throw Intenta conseguirlo un Red Y muy buen Smash Muy buen Forgo Smash En Sweet Pot Se lo lleva muy Ya tarde Para lo que Para lo que debía de ser Dice como Como el Jump Fue inefectivo Debido a que el Forward Smash Lanzó el Hard Box De Resolute Un poco más Hacia la derecha Evitando que le pegaran Ese fue el Red Sí Backer Y la Capita La Capita Un poquito extraña Ahí en el aire Pero Adelante No manches Es otro Gimp No es un Throw Perdón Es un Es un Es un Es un Trey Perdón Si me perdí bien Cabrón No Manches Bueno Emele una vez más Reseteando Sí La Early Kill Sí Ay que rico Emele reseteando Aquí el juego Tenemos Por primera vez En todo el juego Ventaja por parte de Emele Y Claro que se puede Claro que se puede Aquí no hay favoritismo Nada más Uy Se lo intenta llevar Tiró ahí Hasta la 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 Guaya Y se dejó ver todo Jaja Backdrop Qué bonito spacing Por parte de Frijolito Hoy Dios mío Regresando de una manera Excepcional Con el Doctor Ay creo que eso fue muy simple Sí Backer Avienta la Pildorita Backer otra vez Pildorita una vez más NER Uy El Tornado El Tornado se lo lleva No se lo lleva Pero avienta Pildorita Tornado NER Y se lo alcanza a llevar Claro que sí Sí se lo llevó F Ok Bueno señores Triste para NER Perdió 2-0 Contra Frijolito Tornado Tornado Gracias.